El fútbol por los streamers se duplicó en cuarentena, pero para los que somos un poquito más grandes, repasemos de qué se trata. Hace años surgió un nuevo término, gamers, básicamente gente que se dedica a los videojuegos. En el pasado había mucha pelea videojueguil, por así llamarlo. Muchas empresas de consola que querían pelear por quién ganaba, el hecho de que las familias en las casas tengan consolas hogareñas. Y de repente eso generó que empresas grandes se adhirieran al contexto para poder competir en el circuito de videojuegos. De ahí se empezaron a generar un montón de recursos para ver quién ganaba más plata. Internet les dio la prioridad para poder mostrarse a través de diferentes eventos, como el E3, como los mundiales de Dota, como los mundiales de World of Warcraft o los mundiales de League of Legends. Entonces mucha gente, muchos competidores iban a querer ganar el premio mayor en esos mundiales que eran grandes masas de personas jugando videojuegos. Las empresas de hardware, de computador también se tuvieron que influenciar hacia ello para poder ejecutar mayor velocidad en los juegos. Entonces ahora la discusión de los cuadros por segundo, de la capacidad de tanta velocidad de internet y demás. Algunos gamers empezaron a filmarse jugando, sobre todo los más famosos transmitían largos videos de sus partidas. Subidos a YouTube lograban que miles de personas los vieran y aunque en la vida real puede sonar aburrido, en el mundo virtual Millenials y Centennials adoptaron el hábito dedicando horas a mirar a otros jugando. En el medio de todo esto, cuando surge esa pelea de consolas antigua, más la pelea de hardware en computadora, más las empresas de videojuegos todas separadas creando videojuegos, se da la opción del streaming. El más grande streaming que nosotros conocemos a nivel mundial es YouTube. Y muchos jugadores dependían de ese streaming para poder mostrarse ellos mismos a la hora de jugar. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó la pelea del streaming. Los primeros streamers fueron sin duda los gamers. Empezaron a ver en esto una manera de monetizar lo que hacían. Una de las plataformas más utilizadas es Twitch, hoy propiedad de Amazon. Es mucho mayor el consejo de personas, de gente, de seres humanos a los videojuegos que ver Netflix. Y al mismo tiempo, las personas que juegan, que hacen streaming, monetizan con suscriptores, con seguidores. Hay un montón de opciones. Y el primero, como dije, era YouTube. Pero ¿quién apareció? Twitch. Twitch es una plataforma de internet donde se pueden ver un montón de seres humanos transmitiendo videoclips, videos de entrecasa y al mismo tiempo videojuegos. Es muy similar a YouTube. Lo que sí tiene diferente a la plataforma YouTube es que los jugadores, los gamers, que transmiten todo el tiempo así, tienen una zona de chat, donde pueden chatear directamente con cualquier persona del mundo que los esté viendo. Y eso genera que haya más personas siguiéndolos, genera más suscripción en su cuenta y al mismo tiempo genera más monetización a la hora de poder tener un trabajo a través de la industria de los videojuegos. En cuarentena, los streamers en Twitch aumentaron un 100% con un promedio de 2.2 millones de espectadores nuevos. Si bien antes eran solo juegos, hoy el mundo del streaming tiene desde chef, charlas motivacionales, hasta conciertos multitudinarios. Uno de los pioneros en Twitch en Argentina es Martín Coscu Pérez Di Salvo, quien también es creador de Coscu Army, la comunidad más grande y antigua en el país. Yo empecé a jugar al LoL, jugaba con mis amigos, pero jugaba muy bien comparado a mis amigos. Empecé a tratar de meterle un poco más profesional. Me probé en un equipo de Centroamérica que se llamaba Caribbean Union Gaming y me habló un manager y me dijo que le gustaba mucho cómo jugabas. Y conocí a un chabón que también jugaba muy bien, que se llamaba Smith, que era uno de los primeros chicos que streameaba LoL. El pie tenía por ahí cinco viewers como máximo. Y yo entraba al stream de él y empezaba a subir los viewers él. Y él me decía, no, no, no puedo creer, tenés que meterle, la vas a romper, vos meté, le confía, no sé qué. Y yo donde me dijo la primera de tenés que meterle, ya, y te dé todo en mi cabeza de, sí, yo tengo que ser gracioso y además jugar bien a los jueguitos y que me vean. Y hice el click y dije, esto es lo mío. Cuando yo arranqué era todo, era todo, nadie había transitado, nada parecido. Nosotros somos pibes que la hicimos solos. No vino ni un empresario, ni el picante máximo, ni un grosso de la televisión. No vino nadie a decirnos o a inducirnos a que hagamos nada. Durante la pandemia, Twitch resultó atractivo también para muchos famosos argentinos. El cunahuero, en su receso por el COVID-19, decidió comenzar a transmitir vía Twitch obteniendo más de 1.8 millones de seguidores en tan solo cuatro meses. Cualquier persona que se meta a Twitch, se haga una cuenta y genere, sea un streaming, según la cantidad de suscriptores va a tener ganancias debido al tiempo que le introduzca ese juego. Y caso contrario, tenemos al señor Cunahuero. El señor Cunahuero es un futbolista que se insertó a la plataforma para jugar videojuegos. Es más, se ha visto mucho más lo que él hace, las charlas que él tiene con la gente. Porque Twitch lo que te da es eso, tener un chat virtual en directo con cualquier persona. Entonces, si hay un gamer que hace un truco en algún juego, cualquier persona le puede preguntar cómo lo hace y si él tiene ganas, lo contesta. La gente por lo menos se está divirtiendo y yo creo que más la gente se copa porque todo lo que hago es normal. A veces me olvido que está la cámara y es natural. ¡No! La paso bien con la gente. Me cago de risa. La sorpresa de Twitch en los últimos meses fue Roberson, un jubilado uruguayo que está revolucionando la plataforma. Cuando fui a buscar la memoria con mi nieto, digo, no, vamos a currarlo porque la audiencia me está esperando. Me dice, abuelo, te estás subiendo al poni. Conocido como Tellier50, cada vez gana más seguidores. No entendía nada. Me dijo, te conviene de repente jugar al LoL, que es mejor. Y bueno, me empezó a jugar al LoL. Me empezó a enseñar, me empezó a guiar un poquito y después hice lo que yo quise. Estoy leyendo mensajes de las 15.12, o sea, llevo 7 minutos de demora en el chat. En la calle yo vivía, que se llama Carlos Tellier, y dije, está, poné Tellier. Y bueno, está, ahí empezó Tellier. Había algunos que decían, vos sos Tellier del video en YouTube. Digo, sí. Oh, estoy jugando con un grande, estoy jugando con un Tellier, el famoso, ¿verdad? No sabía absolutamente nada. O sea, sí sabía de Twitch porque lo nombraba, nada más. Los streamers son sin duda grandes influencers. Seguramente todos escuchamos la expresión Buenardo. Buenardo, pero desconocemos que esta, como muchísimas otras, son expresiones de streamers argentinos que fueron formando el habla de toda una generación. Buenardo, no, Buenardo. ¿Qué es Buenardo, chicos? ¡Buenardo! Está, Buenardo. ¿Cómo digo, por ejemplo? Avísame cuando grabe. ¿Se me van a ver las piernas o qué? Sí, es como que cuando empiezo estoy así, escuchando algo y digo, hola. Esta música que estoy escuchando está buenarda. ¿Sabías qué significa? Viene de bueno o buenísimo. Por ejemplo, che, esas zapatillas que te compraste están re buenardas. Otra palabra es insta. Insta, señores. Significa como algo re bueno. Por ejemplo, che, este Pancho está re insta. Picantó, biche, es como algo re bardero. Hay dos chicos peleándose y uno le dice algo re bardero al otro. No, re picantó y... Y de rúcula. De rúcula es una ensalada. De rúcula es como algo sorprendente. Re piola. No, esta skin que salió en Fortnite está de redu... Ay, joder. Che, salió una skin en la tienda de Fortnite. Está de rúcula. Espero que les haya gustado todo este significado de palabra. ¡Épicada!